Si alguien, o quien de los que está hablando puede hablar para ver si no funciona el audio, por favor, estamos aquí terminando de conectar, lo último. Hola, Miss. Hola, no, no, funcionó, muchas gracias Constanza. A ver, ahora. Ahora también, Miss. Ahora sí, excelente. Somos 11 participantes online y en la sala 5 compañeros. Ya, a ver, ¿Cristina está por ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué está? Chicos, saludamos, le damos la bienvenida a Cristina Leal. Ella es la representante del CFP de Magallanes y la Antártida chilena. Y hoy día vino amablemente a hablar con ustedes y a darnos un montón de información que es súper relevante para Cuarto Medio, para ustedes. Cristina, el Mister Office se va a unir, que es el profesor jefe de ustedes chicos, se va a unir en unos minutos, me acaba de avisar, así que nosotros comencemos para que no nos retrasemos más. Ya, María, agradezco a los estudiantes que están conectados, los que están presencial. La idea es que tengan información referente a los beneficios estudiantiles. Esta es una charla completamente para los Cuartos Medios, debido a que hace referencia exclusivamente a los beneficios estudiantiles, ¿ya? La idea es que si tienen alguna duda o consulta, vayan preguntando al tiro, ¿ya? Yo no tengo problema en que me vayan interrumpiendo por el chat, ¿ya? La idea es que vayan preguntando al tiro. Mi nombre es Cristina Leal, soy trabajadora social, mi ámbito siempre de desentendio ha sido en la educación superior, en referencia al ministerio, con el ministerio de educación, ¿ya? Como trabajo directamente en un instituto, en un centro de formación técnica estatal, tengo contacto directo con el Estado, ¿ya? No tengo, digamos, como interferencia. Este año, todavía el ministerio de educación no publica las fechas correspondientes a los beneficios estudiantiles del próximo año, del año 2022, tampoco tiene una programación del segundo semestre, ¿ya? Pero hace varios años no ha cambiado las formulaciones o los requisitos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo paso a paso. Primero, para postular a los beneficios estudiantiles hay dos procesos. Uno, que es una postulación única completando el FUAS. El FUAS es un formulario único de acreditación socioeconómica donde el estudiante le entrega toda la información de su grupo familiar al ministerio de educación y es una página única mediante FUAS.cero. Que es una beca, ya que es un beneficio del Estado, es un apoyo económico que entrega el ministerio de educación para financiar parte del plan académico o la totalidad. ¿Por qué una parte o la totalidad? Porque va a depender del beneficio que obtenga el estudiante. Una beca mínima que tiene el ministerio de educación son los 600.000 pesos y después llega ya la gratuidad, que es el 100% de la beca, ya que financia el plan de estudio el 100%, hasta la matrícula. ¿Ya? Las fechas correspondientes, la que está acá, no la tomen en cuenta porque esta fecha es la del año pasado. Generalmente, las postulaciones a los beneficios estudiantiles empiezan desde la tercera semana de octubre. Finalizando octubre, ya empiezan las postulaciones a los beneficios estudiantiles. El ministerio de educación hace un amplio llamado para la postulación a los beneficios mediante radio, medios de comunicación televisiva, diario, sus páginas web, redes sociales. ¿Ya? Y siempre tiene dos procesos de postulación. Entonces, todo comienza aquí. Esta es la página oficial del ministerio de educación, donde se postula a los beneficios estudiantiles. Si se dan cuenta, dice FUAD 2021 porque todavía no se está trabajando con el próximo año. ¿Ya? Entonces, uno pincha el enlace, ya, y postula a los beneficios estudiantiles. Uno postula a todos los beneficios estudiantiles. Sin embargo, existen tres formularios que hacen referencia a becas específicas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a estudiar una beca de vocación en pedagogía, ya, la beca profesor, ya tengo que completar este formulario de alguna manera, si es que la otorgo. O bien, el formulario único de acreditación socioeconómica que accedo a todos los beneficios estudiantiles. ¿Ya? Y también pueden completar el formulario de becas de reparación. Yo puedo completar estos tres formularios sin ningún problema. Sin embargo, el ministerio de educación me va a otorgar solamente un beneficio según los requerimientos que él exige. Para iniciar, el primer paso es crear una sesión. ¿Ya? Si ustedes a lo mejor el año pasado querían ver cómo era el proceso y entraron y se registraron, tendrán que ingresar con su misma contraseña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al iniciar una sesión es exclusivamente con el ROOP de cada estudiante. Por ende, si ustedes lo realizaron, su ROOP ya va a estar en la base de datos. Si no lo han hecho, van a tener que realizarlo dentro de la fecha estimada. Este proceso hoy en día se encuentra cerrado. ¿Ya? No pueden acceder al sistema. El sistema le va a decir que no están dentro de la fecha establecida. Y tendrán que esperar hasta el que el ministerio de educación ya inicie el proceso y que va a ser la última semana de octubre aproximadamente. Entonces, vamos a ingresar y nos vamos a registrar. ¿Qué es un registro? Es entregar los datos personales del estudiante. El ROOP, el género, el nombre, un correo electrónico y una contraseña que es exclusivamente para la postulación. En el correo electrónico tiene que ser un correo electrónico personal de ustedes. Entonces, el institucional no sirve. ¿Ya? Y lo otro importante en el correo electrónico es que sea un correo electrónico al cual ustedes tengan acceso permanentemente. ¿Por qué es importante esto? Porque el ministerio de educación es el único, es la única vía de comunicación que va a tener con ustedes. Entonces, en caso de que falta alguna información, que falta alguna documentación o que la información que ustedes hayan entregado, ¿ya? No tiene concordancia con lo que tiene el ministerio de educación, el ministerio de educación se va a comunicar con ustedes mediante un correo electrónico. Y si este correo electrónico ustedes no lo ven, ya hacen caso omiso, el ministerio de educación va a andar por hecho y que ustedes lo dieron. Por eso es muy importante que tengan un correo electrónico al cual tengan acceso y sea de forma personal y no lo institucional. ¿Ya? Creando nuestro registro vamos a ingresar a postular a los beneficios estudiantiles. Para completar el formulario necesito cuatro información muy importantes. Primero, mis antecedentes personales. Los antecedentes del grupo familiar. Los antecedentes del grupo familiar refieren a mi registro social de hogares. ¿Ya? Con quién vivo, con quién está el registro, el registro del domicilio que tengo. ¿Ya? Pero eso es muy importante que si ustedes tengan que hacer alguna modificación, ya sea incorporar algún interante al grupo familiar o disincular algún interante al grupo familiar. O realizar una actualización por los ingresos de mi grupo familiar es importante que lo realicen ahora. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es muy importante conocer este proceso. También es importante conocer si hay algún grupo familiar o algún registro social, si tiene alguna discapacidad y conocer los ingresos de mi grupo familiar. Yo les recomiendo que cuando ustedes postulen a los beneficios estudiantiles estén ya con el jefe del hogar, el cual percibe los ingresos. Porque esta persona es quien conoce exactamente los ingresos. Muchas veces nosotros los desconocemos y creemos que es el sueldo mínimo y tampoco tenemos noción en cuál es el sueldo mínimo. O a lo mejor pensamos que está por contrato o está por boletas de honorario. No conocemos su proceso. Entonces esto es muy importante conocer. Una vez creado mi ingreso, mi perfil, ya, y conocer estos cuatro ejes principales, vamos a postular. ¿Ya? Vamos a postular entonces a los beneficios. Y el primer proceso es todos los datos personales del estudiante. Si ustedes se dan cuenta acá, el primer paso, como yo ya entregué todos mis datos personales, el RUT y los nombres, ya van a estar en la base de datos. Ya esto no puede ser modificado. Sin embargo, tengo que ingresar nuevamente mi fecha de nacimiento, el estado civil del estudiante, el nivel de estudio, la actividad, si es estudiante, si es trabajador, si a lo mejor voy a postular el segundo proceso, ya salí del cuarto medio, la nacionalidad. También me preguntan si hay un grupo familiar, alguna persona con alguna condición de ceguera, dificultad del habla, auditiva, ya, física. Esta condición, si yo coloco que sí existe, me van a pedir, ya, el certificado que acredite esta condición. O sea, el certificado de COMPI, ya, es muy importante tener el certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque si yo coloco que hay una persona con discapacidad, ya, con una condición de ceguera, el sistema lo va a reconocer como una persona con una discapacidad y que tenga esta condición. No es porque la persona a lo mejor use lentes ópticos tiene esta condición, ya. Entonces es muy importante tener esa diferencia. Si es una condición permanente, es porque la dificulta, ya, o porque simplemente a lo mejor es una enfermedad que va paulatinamente. Entonces es muy importante que tengamos el certificado. También me van a preguntar la dirección, ya, la dirección de mi grupo familiar. Esta dirección del grupo familiar tiene que coincidir con mi registro social de hogares. Si yo mi registro social de hogares, por ejemplo, lo tengo en, no sé, lo tengo en Punta Arenas, y ahora actualmente estoy viviendo en Puerto Natales, tengo que realizar una actualización. ¿Por qué? Porque no va a coincidir con las bases de datos que tiene el Ministerio de Educación, con la información que yo estoy entregando, no va a coincidir. Y al no coincidir, la postulación va a ser rechazada y va a tener que tener un registro. Va a tener que tener una acreditación mediante la postulación de donde usted presente matrícula. También me van a preguntar los antecedentes académicos de enseñanza media. El tipo de establecimiento educacional donde ocurre educación media, si es particular, particular subaccionado, si es municipal, si es de corporación, ya, y las notas, mi NEM, ya. Este NEM, si ustedes al postular en octubre aún no lo conocen, puede ser un aproximado. No es necesario que esperen sus notas, cerrar el año académico para postular. No es necesario que sea exacto. Ya, ¿por qué? Porque cuando ustedes cierran el año académico, todas las instituciones informan su promedio de nota al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación modifica estas notas. Ya tiene una base de datos. Por ende, no es necesario que sea exacto y no es necesario que ustedes esperen a cerrar el año académico. También me van a preguntar los antecedentes académicos de nivel superior. ¿Qué quiere decir esto? Como es un formulario único de postulación, el formulario no hace distensión entre los estudiantes que ya están en la educación superior o los que van a ingresar. Por ende, si ustedes al momento de generar la postulación, aún no saben si van a estudiar o aún no saben dónde van a estudiar, el sistema indica sin matrícula. Ya, acá en lo que dice institución de educación superior, el primer instante dice sin matrícula y ustedes ingresan eso. Si ya se encuentra matriculado en la institución, seleccionan la institución. Y el año de matrícula sí o sí tiene que ser 20-22. ¿Por qué 20-22? Porque ustedes van a ingresar a la educación superior, S.A. ¿Alguna consulta o duda en referencia a los antecedentes personales? No, ya. Entonces, en los datos familiares, el primer ítem, ya que está la persona que está postulando, ya va a aparecer. En este caso, su nombre ya va a estar. Sin embargo, van a tener que agregar, acá va a estar la flechita roja, este signo más, a todo el integrante grupo familiar. Si yo vivo, mi casa está compuesta por cinco personas, tengo que agregar a las cinco personas. Si están con diez personas, las diez personas. No importa si esta persona genera ingreso, no importa si está cesante, no importa si es menor de edad, no importa si está recién nacido, ya, no importa si es mi primo, es, no importa. Tienen que ser agregados todas las personas que están en mi grupo familiar. ¿Por qué? Porque recordemos que esta información, ya, se va a hacer un cruce de datos con el registro social de hogares. Y si en el registro social de hogares yo aparezco con tres personas, las tres personas tienen que estar en los datos familiares. Por eso es muy importante, si ustedes tienen que agregar a alguien, ya, o desvincular a un integrante grupo familiar, es importante que lo realicen ahora. Ya, entonces vamos a incorporar a todos los integrantes del grupo familiar. Y los datos que me van a pedir de cada integrante del grupo familiar son los siguientes. El root, el nombre, el parentesco que tiene con el postulante, en este caso parentesco que tiene con usted. Si es mi mamá, mi papá, si es mi patrastro, si es mi hijo, si es mi hermano, si es mi sobrino, si es mi abuelo, o si es otro familiar. Parentesco que tengan con usted. El estado civil de esta persona, la actividad, si trabaja, si es empleador público, privado, si trabaja, los quehaceres del hogar, si es menor de edad, ya son las actividades y el nivel de estudio de esta persona. Y lo agrego. Y este paso tengo que hacerlo con todos los integrantes del grupo familiar. ¿Ya? Todas las personas que yo ingrese en el grupo familiar me van a pedir sus ingresos, independiente que esta persona trabaje o no, me lo van a preguntar. ¿Y cómo yo voy a saber los ingresos de cada uno de los integrantes del grupo familiar? ¿Ya? Primero voy a preguntar a esta persona si ha trabajado alguna vez. ¿Ya? Si trabajó alguna vez y no recuerda cuáles fueron sus ingresos, un muy buen método es solicitarlo a la CP, que la persona está afiliada, y solicitar el certificado de cotizaciones con remuneraciones. ¿Por qué el certificado con remuneraciones? Porque en el certificado con remuneraciones indican el mes que trabajó y cuántos fueron sus ingresos. Según el ingreso que tuvo esta persona, ¿ya? Y el medio en el cual lo obtuvo, ya sea por contrato, ya sea por pensión, ya sea por boletas de honorario, es donde yo lo voy a agredir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me... Ay, disculpen. Disculpen. Me van a preguntar acá. En el año, este año es el 2020, me van a preguntar si se fijan acá, si es por sueldo, si es por pensión, si es por honorario. Entonces es muy importante que yo conozca estos ingresos. ¿Ya? ¿Cómo voy a calcular los ingresos? Por ejemplo, acá tenemos el año completo, ¿ya? Y la persona no trabajó durante dos meses, o sea, solamente trabajó diez meses del año. Yo voy a sumar toda la cantidad, ¿ya? de los ingresos y los voy a dividir por el total del año. ¿Ya? O sea, voy a sumar todos los meses, ¿ya? En este caso me dio 3.700.000, lo divido por 12, y me da 308.000 pesos. Y esos 308.000 pesos, yo lo ingreso en la columna según corresponda, ya sea por pensión, ya sea por trabajo por liquidación, ya sea por boletas de honorario. Si la persona, por ejemplo, trabajó solamente un mes, igual debo de hacer el ejercicio. Ese mes lo divido por 12. Si la persona trabajó cinco meses, también. Ya tengo que realizar este ejercicio. Es muy importante que conozcan los ingresos exactos de la persona. ¿Por qué? Porque estos años, el año 2019 y 2020, las variaciones en los ingresos se han visto muy afectadas por el proceso de pandemia que no hemos visto. Ya entonces, a muchas personas le bajaron el sueldo, o muchas personas trabajaban por comisión, a bases de meta, entonces los sueldos se han visto muy variados. Ya entonces, es muy importante que realicen el cálculo según corresponda. Así van a entregar con exactitud el ingreso que hay ya en el grupo familiar y van a tener más acceso ya a un beneficio del Estado. Entonces, vuelvo a recalcar, de todos los integrantes del grupo familiar, voy a tener que hacer este ejercicio ejercicio si la persona registró ingreso, ya sea en el año, nos van a pedir ingreso del año 2020 y 2021, ya, porque recordemos que nosotros vamos a postular para el próximo año. Si la persona trabajó aunque sea un mes, en el año pasado igual tengo que ingresarlo. ¿Por qué? Porque se va a revisar en la base de datos del servicio puesto interno y de la superintendencia de AFP. Entonces, de cada uno de los integrantes me van a preguntar si esta persona tuvo ingreso. Si la persona no tuvo ingreso, ya, y yo registro y verifico que no tuvo ingreso, simplemente lo dejo en cero. Ahora, si la persona trabaja de forma independiente, ya, a lo mejor trabaja vendiendo cosas o trabaja haciendo aseo o trabaja de auxiliar, ya, y no tiene contrato y no genera boletas de honorario y no genera factura, eso se considera una actividad independiente cuando la persona no tiene registro de sus ingresos formales, ya, se considera una actividad independiente de forma informal. Y va a pasar lo mismo con el año 2021, ya, recordemos que este formulario está por los años anteriores, ya, al postular nos van a preguntar siempre los últimos dos años, en este caso 2020 y 2021, y debemos de realizar el ejercicio por cada persona. ¿Alguna duda o consulta en referencia a los ingresos del grupo familiar? Yo tengo una duda. Chicos, los ingresos, a mí me ha pasado que en estos años que llevan la educación en los ingresos donde más se comete errores. Muchas veces suman todos los ingresos y no lo dividen por el total, colocan una cantidad de 12, 15 millones de pesos mensuales y no lo dividen y ahí ya quedan automáticamente fuera de la postulación y tienen que presentar documentos o a veces dicen no, es que no trabajó, es que no trabaja y se revisa la superintendencia de AFP o se revisa el servicio puesto interno y ya hay movimiento, entonces es muy importante que revisen esto, ¿ya? Priscila o Samantha Yo tengo una duda es que mi mi familia tiene una microempresa familiar, ¿cómo funcionaría en ese caso? Ya, cuando son por microempresas y hay muchos integrantes de esta empresa como trabajan con contador es importante que le pregunte al contador ¿cuáles son los ingresos mensuales? ¿Por qué? Porque en estos casos trabajan con un formulario que es el formulario 22 y 29 del servicio puesto interno. Es una fórmula un poco difícil de explicar, ya por ende yo siempre recomiendo al estudiante en estos casos que le pregunten al contador ¿cuáles son los ingresos mensuales? Si en este caso ellos están con la empresa y además están cotizando ya lo colocan en sueldo. Si es por retiro o sea que retiran anualmente sus ingresos lo van a colocar en la columna de retiro. Ya esto va a depender de cómo tengan las acciones en esta microempresa. Ok, gracias. Ya. Yo tenía la duda de que si este beneficio aún así siendo de colegio particular pueden postular porque cuando yo entré al colegio que fue porque no quedé en ningún otro colegio por la tómbula me aseguré de consultar eso antes y me dijeron que al ser colegio particular pagado no podíamos postular. Ya. El Ministerio de Educación no hace distinción si el colegio es particular. Ya. Toda persona todo chileno tiene el derecho de postular a los beneficios estudiantes sin importar su procedencia del establecimiento educacional. Por eso es que los requisitos para los beneficios estudiantiles se basan en otras condiciones registro social de hogares y el promedio de notas. Ya. La procedencia del establecimiento educacional no incide. Ya. Así que no se preocupen por estar en un colegio particular. Ustedes tienen el mismo derecho de todo estudiante que está en la educación media a postular a todos los beneficios estudiantiles. ¿Y por ser por parte de Armada tener familiar de Armada que es bueno ya se va a retirar pero tenía entendido que tampoco se podía aplicar? Igual puede. El problema es no es que no pueda el problema es que lo más probable es que al tener algún familiar de las Fuerzas Armadas su registro social de hogares tal vez va a estar sobre el 80% y al estar sobre el 80% ya van a quedar fuera de la selección de los beneficios estudiantiles. Vuelvo a recargar. Toda persona todo ciudadano chileno puede postular a los beneficios estudiantiles y es el Ministerio de Educación quien hace la distinción según los parámetros según los requisitos que exige para cada una de las becas. Ya más adelante vamos a ir avanzando y vamos a ver los requisitos para cada una de las becas. Recordemos que nosotros al completar este formulario vamos a postular a todas las becas del Ministerio de Educación pero es el Ministerio de Educación quien selecciona según los requisitos. ¿Ya? En la parte de los... ¿Una consulta? Sí, dígame. ¿Y estando justo en el 80%? Sí, sí se puede porque es del 80% pasa al 90%. Entonces siempre se corta el límite justo en un número cerrado o sea 80% y después pasa al 90%. Si está dentro del 80% se puede acceder. Ya. Cuando referente a los interantes del grupo familiar me van a preguntar acá en la actividad y en la actividad si mi familiar pertenece a las Fuerzas Armadas yo debo de empezar debo de indicar que este familiar pertenece a las Fuerzas Armadas en su actividad pero esto no va a influir en mis beneficios estudiantiles no porque un familiar mío esté en las Fuerzas Armadas yo no tengo derecho a postular. Ya toda persona tiene el derecho de postular a los beneficios estudiantiles. ¿Alguna otra duda consulta? Entonces estaba también al principio de la postulación me preguntaban si en mi grupo familiar había alguna persona con una condición de salud permanente ya fuera ceguera dificultad del habla auditiva o física en este caso como la persona indicó que no ya la persona en esta postulación tiene que seguir avanzando ya en este caso dice no es necesario seguir ahora si yo postulo ya y no completo todos los datos que el formulario me está solicitando yo no voy a poder completar la postulación el formulario el sistema me va a indicar ya cuáles son los datos que faltan y yo debo de completar ya el formulario tiene que estar completo para su postulación indicando toda la postulación yo puedo finalizar la postulación y la finalizo con mi ROOP y la contraseña que cree al momento de registrar es muy importante ya que cuando yo finalice la postulación el sistema me va a indicar un comprobante de postulación y este comprobante de postulación es mi verificación que estoy postulando a todos los beneficios estudiantiles si yo no tengo este comprobante ya sea porque no me lo indicó la página al momento de finalizarlo o no me llegó a mi correo electrónico debo de verificar mi postulación debo de ingresar al sistema y ver si estoy postulando ¿por qué? porque el sistema como es un sistema único a nivel nacional van a ver miles de personas postulando y el sistema ya siempre arroja errores ya sea en tu conexión encargar la documentación además acá nosotros tenemos otro factor que incide que es la conexión entonces debo de verificar es súper importante que verifiquemos la postulación mediante el comprobante este año me pasó yo un estudiante me juró me contrajuró que se había postulado el comprobante no es que no me llegó claro no le llegó el comprobante porque nunca finalizó la postulación en ese caso lamentablemente si estamos fuera de plazo como institución no podemos hacer nada el ministerio de educación es súper estricto en las fechas ¿por qué es súper estricto en las fechas? porque después tienen que hacer una validación de toda la información para poder entregar los datos para poder entregar las publicaciones en las fechas estimadas ya entonces es súper importante este proceso cuando inicie este proceso de postulación yo sé que se van a ver con muchas dudas muchas consultas en el proceso de qué completar de qué indicar ya siempre en el segundo proceso en el segundo semestre cuando inicie las postulaciones yo vuelvo a dar esta misma charla y generalmente estoy con los apoderados ya también les dejo mi correo electrónico y postulamos en línea yo los ayudo a postular en línea para que no tengan ningún problema ya que completen la información bien que puedan acceder a todos los beneficios ya recordemos que cuando vamos a postular a todos los beneficios ya hay muchos beneficios estudiantiles pero cada beneficio tiene un requisito específico que además del requisito específico tiene un monto específico que financia esta beca por ejemplo al da la beca excelencia académica que financia 900 mil pesos y el estudiante puede estar egresado desde el 2017 pertenecer al 70% de vulnerabilidad que está dentro de los mejores 4000 rankings ya en los procesos de postulación ya esta es una beca exclusivamente para los estudiantes que están en colegios que tengan mejores rankings ya también está la beca Juan Gómez Villa que financia hasta 1.150.000 pero esta esta beca exige ya habría sido PSU o la prueba de transición con un mínimo de 500 puntos y estar dentro del 70% de vulnerabilidad si yo tengo estos requisitos rendí la prueba de transición que estoy dentro del 70% más vulnerable ya lo más probable es que mató la beca Juan Gómez Villa también está la beca Juan Gómez Villa para extranjeros que exige que el estudiante sea extranjero proveniente de América Latina o el Caribe también está la beca hijos para profesionales de la educación hijos profesionales de la educación ya son aquellos estudiantes que su padre o madre trabaja en la educación ya y financia hasta 500 mil pesos se exige prueba de transición no se exige puntaje solamente se exige que el estudiante haya rendido la prueba y tener un mínimo de 5 y estar dentro del 80% más vulnerable si ustedes se dan cuenta cada beca tiene requisitos específicos de tal manera que el ministerio de educación aborda todas las condiciones que el estudiante pueda presentar habiendo una equidad y una igualdad para el ingreso a la educación superior donde todos los estudiantes puedan tener la posibilidad de acceder a algún beneficio también está la beca nuevo milenio 1 que financia hasta 600 mil pesos el estudiante puede estar hasta el 70% más vulnerable y tener un promedio mínimo de 5 la beca nuevo milenio 2 financia hasta 860 mil pesos con una vulnerabilidad hasta el 50% y un de un promedio mínimo 5 también está la beca en calidad de discapacidad para aquellos estudiantes son 250 cubos financia entre 600 mil pesos y 900 mil pesos este rango entre los 600 y 900 mil pesos va a depender del índice de vulnerabilidad que presente el estudiante dentro de esta postulación también encontramos la beca excelencia técnica esta beca financia hasta 1 millón 150 y es para los mejores 10% mejores promedios de enseñanza media establecimientos educacionales o delegados en este caso ustedes ya quedarían automáticamente fuera de esta beca por estar en un establecimiento educacional particular ya también está la beca bicentenario la beca bicentenario financia hasta el 100% del valor referencial de la carrera se exige ya rendir haber rendido PCU o la PTU ya con un mínimo de 500 puntos entre matemáticas y lenguaje comunicación ya y estar dentro del 70% más vulnerable también está la beca de vocación en pedagogía esta beca es exclusivamente para aquellos estudiantes que quieren estudiar pedagogía educación patularia o educación diferencial se exigen haber rendido la prueba de transición las pruebas de obligación matemática y comunicación haber obtenido mínimo 600 puntos ya y pertenecer ya dentro de los mejores puntajes ahora esta beca es paulatina ¿qué quiere decir esto? entre mayor el puntaje que yo obtenga en la PTU mayor va a ser el porcentaje en financiamiento que me ocurre en el ministerio de educación ¿ya? esta beca puede financiar hasta el 100% de mi carrera además de la matrícula y además me va a otorgar un dinero adicional ¿ya? que se deposita a mi cuenta del libre disposición del estudiante es por eso que esta beca tiene como mínimo 600 puntos ¿ya? y o 580 si el estudiante pertenece a los 10 mejores ingresados del establecimiento educacional por ejemplo si el estudiante salió con promedio 6-8 o promedio 7 estoy inventando promedio ¿ya? pero es el mejor ingresado pero en la PTU le va mal se puso nervioso puede haber muchas causales pero es el mejor 10% le van a exigir solamente 580 puntos ¿ya? y también está la beca vales y la beca vales es una beca exclusivamente para aquellos estudiantes que hasta la tercera línea consanguínea sean reconocidos como víctimas ¿ya? por eso son hijos, nietos o personas directas ¿ya? son víctimas según el proceso de estallido ¿ya? del 73 que sean y hasta 1.150.000 esta postulación la tiene que hacer directamente el estudiante completando formulario de beca vales o de reparación ¿por qué? porque esta beca como es una por familia deban exigir documentos específicos al estudiante entre ellos van a tener que identificar a la persona que fue reconocida como víctima y además se tiene que traspasar este beneficio ¿por qué? porque este es su único beneficio por familia ¿qué quiere decir esto? tal vez mi papá fue víctima pero somos cinco hijos pero solo un hijo el que puede hacer uso de este beneficio ¿ya? o a lo mejor hay ocho nietos solamente un nieto el que puede hacer uso de este beneficio entonces se piden documentos que son notariales y el estudiante lo debe de enviar también dentro de estas postulaciones entramos dentro de la gratuidad la gratuidad ya es una beca que exige un promedio mínimo de cuatro o cinco estar dentro del sesenta por ciento más vulnerable y financia hasta el cien por ciento de valor referencial de la carrera además de la matrícula si ustedes se dan cuenta hay muchas becas del ministerio de educación cada beca tiene un sistema único de selección pero es un formulario único que yo debo de completar para la postulación a todos estos beneficios estudiantiles además de las becas yo voy a postular a los créditos para la educación superior ya dentro de esta postulación a los créditos ya el crédito a diferencia de las becas el crédito es un préstamo que entrega el ministerio de educación mediante una identidad bancaria este préstamo lo pueden hacer en UF o en UTM según el crédito que yo obtenga ya para optar al crédito con aval del estado me exigen promedio mínimo 5.29 ya de primero a cuarto medio y no me exigen índice de vulnerabilidad ya solamente me piden nota al igual que el crédito con fondos solidarios ya el crédito es responsabilidad del estudiante si lo quiere optar o no ya el crédito no es impuesto por la institución no es impuesto por el ministerio de educación y es responsabilidad del estudiante indicar el monto que va a querer ¿por qué? porque el crédito va desde los 200.000 pesos como mínimo hasta el 100% de la carrera pero es responsabilidad del estudiante ¿por qué? porque es el estudiante el que va a tener la deuda con esta identidad bancaria y esta deuda la va a tener que devolver una vez titulado o egresado de la carrera y en los montos en los años que lo va a tener que devolver puede ser desde 10 años hasta 20 años esto va a depender del endeudamiento que tenga el estudiante ¿ya? por ejemplo yo estudié con CAE y voy en la cuota 81 y me egresé hace ya como 8 años ya va a depender de la deuda que tenga el estudiante va a tener que ir devolviendo esta plata ¿ya? ahora si yo tengo quiero estudiar y no tengo los recursos para poder pagar la educación porque la educación superior en Chile es cara veámoslo mejor la opción de un crédito ¿ya? los créditos para la educación superior son los que tienen la tasa más baja que está en 2% y esto está regularizado por el ministerio de educación ¿ya? y el pago para pagar después el crédito cuando yo egrese o titule no puede superar el 10% de mi remuneración ¿ya? y esto ya está regulado ¿cuál es la gran diferencia entre el crédito con aval del estado y el crédito solidario es que el crédito con aval del estado yo lo puedo utilizar en cualquier institución de educación superior que esté acreditada no me exigen PSU ¿ya? a diferencia del fondo solidario si me exige PSU o sea la prueba de transición universitaria ambos financian hasta el 100% ambos yo los voy a tener que pagar ¿ya? ambos son un crédito la diferencia es que uno es especialmente para universidades y el otro es para toda institución de educación superior ¿ya? el monto que yo voy a solicitar para el crédito va a ser responsabilidad de cada estudiante porque es responsabilidad del estudiante endeudarse es responsabilidad del estudiante firmar este contrato con la identidad bancaria recordemos que para una buena postulación para que salgan todos mis beneficios clientiles es tener un correo electrónico al cual tengan acceso que no sea institucional conocer mi registro social de hogares actualizar mi registro social de hogares estamos a plazo de realizarlo registro social punto go punto cl conocer los ingresos exactos de mi grupo familiar de todas los integrantes de mi grupo familiar no dejar a nadie afuera ingresar todos los ingresos de cada uno de mis integrantes del grupo familiar como los poder servicio puesto interno superintendencia de ACP comprobar mi postulación mediante el correo electrónico y si voy a declarar que hay una persona con discapacidad se debe considerar solamente si tengo el certificado de compil ya además de todas las becas de financiamiento que son las becas de arancel que somos ya las vimos están las becas de mantención ya que las becas de mantención es un dinero de libre disposición que dispone la unae para el estudiante en esta encontramos beca magallanes beca integración territorial beca VAES beca presente en la república y beca indígena esta postulación es exclusivamente por la unae esta postulación la unae generalmente la realiza a finales de diciembre primera semana de enero podemos postular a todas las becas al igual que las becas de arancel solamente puedo estudiar con solo una beca de mantención alguna duda consulta en referencia a la postulación a los beneficios estudiantiles postulación a las becas si Cristina no se si pudiéramos continuar en otra oportunidad que nos pasamos un poquitito en la hora y ya los chicos que están acá en el colegio me imagino si estaba viendo la hora si si tienen dudas los chicos me las pueden enviar y podemos continuar en otra oportunidad porque es un tema muy interesante y muy importante también para para todos así es que es un tema muy largo también si la beca es un tema muy largo así es que nos organizamos y continuamos en otra instancia para que los chicos también ahí anoten sus preguntas y vayan conversando también este tema si le voy a pedir a los chicos antes de conectarse si me pueden dejar sus correos personales por favor para tener registro de la charla le agradecería un montón y la charla de la charla de la charla